Nadie más que tú Nadie más que tú Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Nadie más que tú Para enamorarme, nadie más que tú Nadie más que tú Para ilusionarme, nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar De ese modo que solo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer De ese modo que solo consigues tú Nadie más que tú Me ha quitado el sueño Nadie más que tú Nadie más que tú Ha de ser mi dueño Nadie más que tú Nadie En los lentores y fue de mí Que olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Nadie más que tú Nadie más que tú Para enamorarme, nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Para ilusionarme, nadie más que tú Nadie Nadie me ha hecho suspirar De ese modo que solo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer De ese modo que solo consigues tú Nadie más que tú, me he quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie No te caiga los mentores y vuelve a mí Te olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Un amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame... 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 Gracias por ver el video